En 1692, en un pequeño pueblo puritano de Massachusetts llamado Salem Village, vivían unas 500 personas que se habían quedado sin pastor para su iglesia. Casi todos practicaban el puritanismo, que es una práctica muy estricta de un grupo protestante que había llegado a las colonias americanas, nada menos que escapando de la persecución religiosa que había en Inglaterra. Tres años antes había llegado el reverendo Samuel Parris para cubrir la vacante de pastor. El pastor venía de la isla de Barbados, donde no le había ido así como muy bien como granjero, pues llegó a probar suerte como pastor. Llegó con sus dos niñas y dos esclavizados, Tituba y su esposo John Indian, que le ayudaban en las tareas domésticas. De pronto Betty, la hija de 9 años del pastor, y Abigail, su sobrina que tenía 11, comenzaron a tener unos comportamientos algo extraños y bastante preocupantes. Las niñas sufrían de convulsiones, chillaban de pronto, tiraban cosas, se contorsionaban porque sentían que algo los estaba mordiendo o picando por dentro. Tenían visiones demoníacas, de pronto estaban durmiendo y a medianoche comenzaban a gritar como si las estuvieran matando. También otros niños de la comunidad, como Ann Putman, de 12 años, y otras niñas también comenzaron a sentir exactamente lo mismo. Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo. Sean todas y todos bienvenidos a mi canal. Al no encontrar una explicación médica para aquellos síntomas, los líderes religiosos y los médicos locales concluyeron que a las niñas les habían hecho brujería. A todas, tres las presionaron para que comenzaran a acusar a algunas personas de la comunidad disque por haberlas embrujado. Las tres primeras acusadas fueron, como cosa rara, tres mujeres. Tituba, la esclavizada del pastor, Sarah Good, una mujer sin hogar y Sarah Osborne, una mujer muy pobre que para remate cometía el gravísimo pecado de no asistir a la iglesia con regularidad. Y como por casualidad, las tres eran mujeres vulnerables, por lo tanto, pues eran muy fáciles de acusar. A mí siempre me ha parecido que los juicios por brujería eran como una especie de feminicidio, porque la gran mayoría de las condenadas eran principalmente mujeres. Pero al final les contaré qué clase de mujeres. Tituba fue la primera que confesó, pero lo hizo bajo presión y obviamente confesó haber practicado brujería. Y además se inventó el cuento de que había otras personas dentro de la comunidad que también estaban involucradas en un complot satánico para destruir a Salem. Imagínense ustedes eso, pues allí fue Troya. Se podrán imaginar la manera como se regó el pánico dentro del pueblo. No solamente ya todos estaban convencidos de que las niñas tenían toda la razón, sino que se desató una tremenda cacería de brujas. Veían brujas hasta en la sopa. Las acusaciones comenzaron a crecer y a crecer. Y ya no eran solamente los marginales del pueblo, sino que comenzaron a acusar a personas de todas las clases sociales, inclusive a las personas más destacadas y respetadas de la comunidad. Como por ejemplo Rebecca Nurse, que era una respetada anciana de Salem Village, que era muy conocida por su piedad y generosidad, pues terminó ejecutada. O como John Proctor, un rico granjero y comerciante que se opuso inicialmente a la cacería de brujas, pues bien, terminó acusado y también ejecutado. Cabe destacar que muchas de las acusaciones tenían motivaciones personales y de venganza. Ajá, pero es que estoy viendo que te está gustando el video. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? ¿Qué esperas? Hazlo de una y síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto es Historias de Adelina. Los juicios de Salem se realizaron en medio de un ambiente de histeria colectiva. Es que hasta los propios jueces se sentían tan presionados que terminaron aceptando, como si fueran reales, unos testimonios que no eran nada fiables, violando todas las leyes vigentes. Imagínense ustedes que se les daba crédito hasta cuando algunas de las víctimas decían que los espíritus de los acusados las estaban atormentando. Y eso se tomaba como una prueba válida en el juicio. Y así fueron señalando y acusando a uno y luego a otro y después a un tercero y después a otro más. Los propios vecinos, los propios amigos más cercanos terminaban acusándose entre sí de practicar magia negra. Entonces, ¿cómo parar aquella cacería de brujas? ¿Quién podía parar aquella demencia que se había desatado? En Salem nadie estaba a salvo. Bastaba vivir allí para que terminaras procesado por brujería. Más de 200 personas fueron acusadas. O sea, más del 40% del pueblo. Allí cayeron principalmente mujeres, pero también muchos hombres. Y aterrense. También hasta niños. Los acusados fueron aislados, torturados psicológicamente, para sacarles confesiones de hechos que no habían cometido. Y al final el saldo fue que más de 100 personas fueron encarceladas. 30 fueron condenadas, 20 fueron ejecutados como delincuentes por crímenes que no cometieron. Entre ellos, 14 eran mujeres y 6 hombres. 19 fueron ahorcados. Y un anciano de 81 años, llamado Jeans Corey, fue aplastado con piedras hasta la muerte. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Simplemente porque se negó a declararse culpable o inocente de las acusaciones por brujería. Y la ley inglesa que estaba vigente en ese momento decía que si un acusado no se declaraba ni culpable ni inocente, no podía ser enjuiciado formalmente. Por lo que, para forzar una declaración, le aplicaban el pain fuck a you, que en español significa castigo fuerte y duro, que consistía nada menos en que le iban colocando piedras pesadas encima del cuerpo del acusado hasta hacerlo hablar o que muriera. Esto debe ser una de las cosas más horribles que le puede pasar a un ser humano. Adicionalmente, varias de las personas encarceladas murieron en prisión mientras esperaban su juicio. Los juicios de Salem fueron una imperdonable histeria colectiva que ocurrieron por la superstición generada por la ignorancia, por los miedos inculcados por una religiosidad extrema y, en parte, hasta por muchas venganzas personales. Porque qué mejor oportunidad que se presentaba para salir de algunos enemigos que eran incómodos. Esta locura de Salem se mantuvo así durante 15 largos meses. Pero, ¿cómo hicieron para acabar con esa paranoia que se apoderó de esa población? Lo primero fue la intervención del gobernador de la colonia de Massachusetts, William Phipps, quien en octubre de 1692 prohibió que se hicieran nuevos arrestos por brujería y disolvió el tribunal que había llevado a cabo los juicios. Es que al hombre le tocó intervenir porque se atrevieron a acusar hasta a su propia esposa. Allí fue cuando se dio cuenta que aquellos procedimientos no eran válidos. Claro, si le tocó vivirlos en carne propia. También fue definitivo para acabar con los juicios cuando una figura tan influyente como Increase Matter, un ministro puritano muy importante de Dorchester, que es la actual Boston, Massachusetts, comenzó a hablar abiertamente en contra de lo que estaba pasando en Salem Village y hasta escribió una obra argumentando que era mejor dejar pasar 10 brujas que escaparan antes que condenar a una persona inocente. Le faltó decir que a una mujer inocente. También actuó el gran escepticismo legal porque ni los procedimientos ni las pruebas se ajustaban a la ley, en especial esas tales declaraciones de los espíritus. Fueron muy importantes también las peticiones de los familiares de los condenados porque estos presentaron apelaciones hasta que en mayo de 1693, 15 meses después de haber comenzado los juicios, el propio gobernador Phipps ordenó que se liberaran a todos los prisioneros que estaban en la cárcel de Salem. Con esto acabó la demencia. Pero, ¿son ustedes capaces de imaginar las secuelas que quedaron al interior de esa comunidad? Realmente las cacerías de brujas no fueron inocentes actos de superstición, fueron una manifestación brutal y despiadada de la misoginia institucionalizada que terminó en el asesinato sistemático de una gran cantidad de mujeres que no encajaban en los moldes de una sociedad que era puramente patriarcal. Eran sanadoras, curanderas, mujeres que manejaban la sabiduría de las plantas y conocimientos tradicionales para curar enfermedades, lo que les confería un enorme poder dentro de sus comunidades. Eso las hacía sospechosas ante las autoridades religiosas y civiles porque eran mujeres fuertes que tenían opiniones, que las expresaban. Eran mujeres que no necesitaban de un hombre para subsistir, pero eso mismo a la hora de un juicio las convertía en sospechosa y en blanco fácil de acusaciones injustificadas. También había otras mujeres que por ser independientes o ancianas o mujeres simplemente que eran sabias, cuyo único pecado era desafiar el control social y la autoridad masculina. Siempre he pensado que las cacerías de brujas eran una forma de feminicidio histórico, colectivo, porque la violencia no era contra las brujas, sino contra las mujeres que desafiaban a la sociedad y eso molestaba mucho a los jefes puritanos y tradicionalistas. Esas mujeres pagaron con sus vidas el hecho de ser diferentes, de tener una sabiduría que les permitía vivir por fuera de los márgenes aceptados por la cultura dominante de sus épocas. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre los absurdos juicios de Salem. Ahora te pregunto, ¿qué opinas tú de las brujas? ¿Crees que existen? Queremos conocer tu opinión ahí abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like. Es que cada vez que nos dejas un like, el algoritmo de YouTube nos recomienda y eso hace que vean mucho más nuestros videos. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!